Bueno, ingresaron a robar a un comercio, a una binoteca en Córdoba, pero no sabían que los estaban mirando por las cámaras de seguridad. La dueña en local y un vecino llegaron a tiempo, entraron, Mauro, y se enfrentaron directamente con los delincuentes. Exactamente, las imágenes, primero de cómo entraban los delincuentes. A todo esto, la dueña monitoreando con un sistema de seguimiento por cámara en el celular, que le permite ver en tiempo real lo que pasaba en el local. Y para ganar tiempo, cuando ve que están los ladrones adentro, llama, se conecta con un vecino comerciante, también le dice, che, andá yendo para el local, dame una mano, hay chorros adentro. Y vas a ver cómo se da toda la circunstancia del vecino amigo entrando. Acá, mirá, empiezan a pispiar. Y van a encontrar a los ladrones adentro. Y se va a picar. Entran con sigilo. Y este hombre se la banca solo, mirá, uno, dos. Empiezan a volar piñas, resistencia. Pareciera que se escapa. Si uno mira el video. Impresionante, eh. La decisión de ir. No sabés si están armados, si te pueden pegar un tiro. De encararlos en pleno asalto. Pero este hombre con esta mujer, que no sabemos si es la dueña o una persona que llega con él, porque la dueña lo va monitoreando por celular, los enfrentan. Bueno, ¿qué pasó cuando salen los encanan? Mirá, la persecución, policía de Córdoba, todo el despliegue, alerta al 911, corrida, todo captado por cámaras de los patrulleros. Enorme despliegue para dar con estos delincuentes. Y de esta manera, un detalle, mirá, los policías en Bermuda pareciera como más de un grupo de polis. Como los de la playa, parecen, es cierto. Pero en definitiva, lo que vale para contar es que los detienen, combinado entre la resistencia del vecino, del comerciante amigo de la víctima. Empiezan a mostrar los objetos secuestrados, las pertenencias, una punta. Bueno, impresionante toda la secuencia. Fuimos a buscar testimonios porque queríamos escuchar la historia en boca de la víctima y así lo cuentan. Y yo cerré el negocio alrededor de la 1 y 40. Y 1 y 43 me llama mi mamá diciéndome que dónde estaba. Yo le dije que estaba yendo ya para mi casa, que estaba por la Julia Roca, para que ella me abriera. Me dice, ¿cómo que estás por la Julia Roca si hay un hombre en tu binoteca? Entonces, frené el auto, pongo a ver las cámaras y sí, había un hombre. Mientras llamo a mi vecino de acá, ese de Kiel, que tiene un comercio también acá al lado. Le digo, por favor, esperenme en la puerta, le digo, porque hay gente en la binoteca. Y entramos. Y él les grita, ¿qué hacen? Y uno le grita, creo, salí de acá. Y se vienen los dos rápido. Le tiraron con pan dulce, mano, todo. Y él, antes de eso, me dice que salga y que cierre la reja. Salgo, cierro la reja. Y, bueno, justo a mí me empujaron con la reja. Salen y llega el patrullero que detiene a uno justo acá en la puerta del local. Y el otro alcanzó a tirar una bandolera y a cruzar a la estación de servicio donde ahí lo detuvieron.